Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Las primeras propuestas acerca del traslado de la capital al interior del país ya tuvieron lugar en Brasil en 1825. En 1891 se incluyó este plan en la constitución, pero todo quedó en el olvido hasta que el presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira se decidió en 1956 a emprender la realización del proyecto. La estructura principal debería estar terminada en 1960 para considerarla la nueva capital de Brasil. El ritmo de trabajo fue vertiginoso durante esos cuatro años. Para tal proyecto se fundó la empresa Novocap, dirigida por Israel Piñeiro. El plan general de la nueva capital y la disposición en forma de cruz de avión fue idea de Lucio Costa. El eje monumental, originalmente de 6 kilómetros de longitud, tiene actualmente 16 kilómetros. En la parte occidental se encuentran los edificios del gobierno del Distrito Federal, como el Palacio de Buriti, el Tribunal de Justicia y la Cámara Legislativa del Distrito Federal. Primeramente se construyó el Palacio de Alborado, levantado junto a un lago artificial con sus columnas triangulares. En la plaza de los tres poderes se encuentran los edificios del Congreso, dos rascacielos de 28 pisos y a su lado un edificio bajo coronado por una concha y una cúpula, que corresponden a las cámaras de diputados y el Senado. El Palacio de Planalto contiene la sede del gobierno y el Palacio de Justicia. También cuenta Brasilia con una gigantesca universidad. Su torre de televisión se alza en el centro de la ciudad con sus 224 metros. El 21 de abril de 1960 se pudo inaugurar la nueva capital tal y como se había previsto. John Dos Pasos llamó a la ciudad una Pompeya invertida. Otros hablaron de una arquitectura de retorta, de una metrópoli deshumanizada donde sería imposible vivir humanamente. Pero los brasileños se acostumbraron a su nueva capital, que desde entonces no ha parado de crecer. Con algo más de 3 millones de habitantes, según estimaciones de 2019, es la tercera del país en cuanto a población, por detrás de Sao Paulo y Río de Janeiro. Ubicada en la región del Cerrado, que es una auténtica sabana con un clima tropical y una temperatura que oscila entre los 17 y los 27 grados centígrados. Después de todos los detractores que tuvo en su momento, posiblemente tuviera razón André Marcó, cuando llamó a Brasilia la capital de la esperanza. ¡Suscríbete al canal!